Dos demandas, señores, señores, este es el país de las demandas, esto, señoras y señores, dos demandas, pueblo de Puerto Rico han demandado a Luis Santiago, productor de mi Puerto Rico Petit. No me digas eso, a Luis Santiago. Sí, sí, Héctor, lo demandó el señor Riquín Sánchez Padre, dueño y presidente de VideoMás y de R.I.F. Televisión Broadcasting. Pero, ¿y eso por qué? ¿Por qué demandó a Luis Santiago? ¿Por qué? Héctor, cobro de dinero. Déjame ver la demanda, la tengo ahí. Tengo la demanda. Léeme, Héctor, quién demanda, quién hay. Bueno, para ahí, R.I.F. Broadcasting Inc. y VideoMax, W.R.F.B.D.T., Channel 52, demandante versus Luis Santiago Productions Inc., Luis Santiago, H.N., Cle Santiago Productions, Fulano de Tal, La Sociedad Garancial y Pepito Pérez. Exacto, etcétera, etcétera. Héctor, entonces, más abajito está el por qué. El por qué, pero léeme en detalle el por qué está Don Riquín Sánchez y R.I.F. Televisión demandando a Luis Santiago. Mi Puerto Rico Petit. Muy bien. La número dos, la parte demandada a deuda al día de hoy, la suma principal de $16,500 dólares por concepto B, Remote Facilities Rental, para grabación de Miss Petit los días 4 de agosto del 2007 y 23 de abril del 2009. ¡Wow! ¡Qué bochinche, goby! Y entonces, también intereses acumulados, más $4,300 dólares por concepto de honorario de abogado, o sea, todo suma $21,300 dólares. ¡Qué rayos! Pero esto no se queda aquí, esto no se queda aquí. Hay otra demanda también que Don Riquín Sánchez le ha puesto a otra, esto es un equipo de soccer. ¿Ah, sí? Señores, están demandando también Don Riquín Sánchez a los Islanders. Riquín Sánchez demandando a los Islanders. Déjame ver la demanda, déjame ver la demanda. Déjame ver la demanda de los Islanders, a ver si está ahí, la de Riquín. Léeme ahí esto, ¿quién demanda a quién? Bueno, pues RIF Broadcasting y Video Max, el canal 52, demandante versus Puerto Rico, Islanders FC Corporations. ¡Wow! Exactamente. Y cobro de dinero igual. Cobro de dinero, ajá. Vete más abajo para que tú veas, léeme más abajo y dame el por qué. Ahí es, el peje pica en la número 2. La parte demandada a deuda al día de hoy, la suma principal de 10.100 dólares por concepto de transmisión de juegos de soccer para el día 12 de junio del 2009 desde el estadio Juan Ramón Lubriel en Bayamón, Puerto Rico. ¡Wow! Así que le vamos a pedir a Luis Santiago, digo, Luis Santiago de mi Puerto Rico Petit y al licenciado André Guillermar, que es de los Islanders. Entonces, Héctor, también hay más de 2.525 dólares por concepto de honorario de abogado. Sí, sí, sí. Eso es 12.625. ¡Bendito, claro! Y entonces, señoras y señores, según me explican, Héctor, que el licenciado André Guillermar de los Islanders, aparentemente se pasa diciendo que está esperando que le llegue un dinerito para poder pagarle a Video Max. Pero desde junio del 2009 están con ese cuentito. Creo que está esperando el estímulo de Obama. Ese no va a llegar. ¡Pues, imagínate! ¡Ay, qué bollinche!